Y te vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar Te wees para jugar, embellecer, lo vas a aprender Dubi, 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 dubi Oh, 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 oh Dudiri, luna y las estrellas maritas del último momento Tienen a Tabasco, que aquí te esperas El sol al miente, la luna bella La familia de Así de Fácil, bienvenidos a su programa, hoy ya jueves 20 de enero, una mañana tanto fría, la verdad es que sí están bajas las temperaturas, alrededor de 22 grados centígrados y bueno, también se esperan lluvias para el día de hoy, así que la recomendación es abrigarnos bien para evitar todos esos cambios bruscos y drásticos que luego pues bueno, nos pueden dañar la garganta o también pues ser factor de contribución para las enfermedades de vías respiratorias. Como ven, yo comencé esta mañana con mi cafecito, señora hermosa familia de Así de Fácil, con un café con nuez moscada, les platico, la nuez moscada es ideal para la fatiga, para el estrés mental y también es muy bueno para prevenir enfermedades como el Alzheimer, así que en esta mañana fría tómese una rica infusión de café, a lo mejor de té verde, de té de manzanilla, de té de hierbabuena, siempre estas infusiones son muy ricas para la garganta, y bueno, pues también pueden de cierta manera descongestionar, eso sí, ni tan caliente, ni tan frías, tiene que ser una temperatura agradable para nuestra garganta, a su salud. Y bueno, hoy empezamos esta mañana, este jueves 20 de enero, porque venimos a cocinar, a platicar, a divertirnos, pero sobre todo también a darles información para su salud y también de nutrición. El día de hoy, por supuesto, ayer ya tuvimos a nuestras queridas nutriólogas de la Secretaría de Salud y bueno, estuvimos a dieta, estuvimos viendo opciones y hoy, bueno, hoy es jueves, el jueves que ya casi se siente de viernes y queremos sorprenderlos y sobre todo llevarles recetas pues muy ricas, pero también prácticas, con personal y personas pues 100% capacitadas y profesionales. El día de hoy, algo delicioso, le voy a decir más o menos que lleva, lleva carne molida, pan, tomate, lechuga, ya se imagina que es, pero es momento de presentar al chef que nos acompaña hoy, el día de hoy, él es el chef ejecutivo de Johnny's Burger, también tiene mucha experiencia ya en la comida japonesa y bueno, nos viene a deleitar con un delicioso platillo, vamos a darle el fuerte aplauso al chef Edgar Bravo, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por la invitación, un saludo por ahí al productor Potter. Ay, a Potter, le mandamos un besote que anda haciendo otras cosas ahorita, pero siempre muy pendiente de su programa. Y pues aquí estamos, trayéndonos platillos, venimos hoy por parte de la cadena Johnny's Burger y pues espero que les guste lo que vamos a preparar. Oigan, yo creo que a los camarógrafos sí les va a encantar, yo no conozco a ninguna persona que no le guste lo que usted va a decir ahorita. Para empezar, ¿cuál es el ingrediente principal de hoy? Pues el ingrediente principal de hoy es la carne. La carne, ¿verdad? ¡Qué rico! ¿Qué vamos a preparar, chef? Yo creo que los tenemos de zozobra ya todos. Lo contrario del día de ayer. Ayer fue atún. Ayer fue atún. Pero bueno, yo soy nutrióloga, todos los días tenemos que comer distinto, un día pescado, ¿verdad chicos? Un día carne, otro día pollo, hoy es válido la carne, me gusta porque es jueves. Bueno, hoy vamos. Allá casi fin, ¿verdad? Ya, ya, ya se denomina jueves, ya, fin de semana ya. Casi, ¿no? Estamos a un pasito. Chef Edgar, ¿qué vamos a preparar? Porque allá en casita ya yo creo que se les está haciendo agua en la boca. Bueno, vamos a preparar tres recetas, son muy básicas, nos las vamos a ir llevando desde cero los pasos. Lo primero que vamos a preparar son los nachos, nachos yonis, y de ahí vamos a preparar todo lo que es unas hamburguesas. ¡Ay, qué rico! Unas especialidades que tenemos ahí en el restaurante. Por supuesto, ahorita vamos a dar la receta, mi querido chef, pero no sin antes recordarle al público conocedor que nos está viendo, el número de WhatsApp que es el 9932013288, es la línea directa para ustedes y nosotros. Mándenos mensajito acerca, algo que le quieran preguntar al chef, algo del restaurante, ¿por qué no? Algo de la receta o alguna información, algún saludo que quiera compartir al 9932013288. Esa es la línea directa para ustedes y nosotros también estaremos leyendo sus mensajes a través del Facebook. Y mandamos saludos a Monterrey y a Campeche que nos estuvieron viendo el día de ayer. Recuerden, nos pueden ver en arroba televisión tabasqueña en el Facebook Live, pasamos el programa en vivo. Y si no, también en www.tvt.mx o en su televisión en el 46.1. Pero ya, sin más preámbulos, vámonos con la receta y comenzamos con la número uno el día de hoy, que son los nachos, ¿verdad, mi querido chef? ¿Le parece si usted nos hace el honor de irnos diciendo los ingredientes que necesitamos para esta maravillosa receta? Bueno, pues vamos a necesitar lo que son 200 gramos de tortilla, vamos a decir que cruda. De maíz, qué rico, ¿no? Este, también vamos a necesitar lo que son 240 gramos de cirlón, vamos a necesitar queso cheddar, vamos a necesitar frijol, vamos a necesitar también nuestra famosa salsa pico de gallo, guacamole y media crema, aceite, pimienta y sal. Qué rico. Entonces, todos estos son los ingredientes para los nachos, su especialidad, Johnny's. Bueno, pues ya me imagino, imagínense todos estos ricos, pues ingredientes que déjenme y les digo, y verdad, chef, usted lo debe de saber, que los nachos y el guacamole son reconocidos a nivel mundial. Sí, así es. Es algo que se consume en todo el mundo y sobre todo en el Super Bowl, comen muchos nachos con guacamole, ¿verdad? De hecho, sí, vamos a comenzar a trabajar lo que es la tortilla, en este caso vamos a comenzar a trabajarla desde cero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir nuestra tortilla en ocho partes. Ah, o sea, tiene su gracia, ¿no? Sí. Muchas veces, pues lo hacemos así por hacer, en ocho partes, me gusta. Mire, hay una gran variedad de cortes para lo que es tortilla frita, también depende mucho para... Para que lo quieres. Para que se requiera. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, en este caso, el más conocido de este es este, así en triángulos, puede ser también en cubitos, pero el más reconocido es este, si usted se le antoja no sea hacerse una sopa de tortillas... También nos sirve este corte. No, tiene que ser corte, Juliana. Corte, Juliana, ¿y ese cómo es? Bueno, por eso traemos a los chefs. Ese corte es que lo cortas en tira y lo cortas en la mitad. Ah, sí, como en tiritas, ¿no? Sí, en tiritas, entonces ya lo pones y listo. Este corte también nos serviría, ¿puedo agarrar una? Sí. Tengo la mano lavadita, ¿eh? Este corte también nos serviría para los chilaquiles. Ah, sí, igual. Para los chilaquiles, ¿no? Igual, de igual manera. De ocho pies, ay, al chef le salió perfecto, yo lo hago, chamacos, y no me queda así, pero bueno, por eso ya yo creo que me metieron aquí para que yo le eche ganas, ¿verdad? Ocho pedazos, en ocho partes, ¿no? Muy bien. ¿Aproximadamente cuánto fue de tortilla? Fueron 200 gramos de crudo. 200 gramos. Siempre merma lo que es la tortilla y lo que cuando entra un producto a fritura profunda, siempre tiende a mermar algo, la verdad. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es que ya pusimos nuestro aceite, se está calentando, estamos logrando, estamos tratando de que nuestro aceite tenga cierta temperatura ya para poderlo meter. Porque luego el error de muchos es que el aceite todavía no está a temperatura. Y lo meten. Y lo meten. Y se vuelve grasoso. Y es donde se vuelve el producto demasiado grasoso. Sí, y fíjese que hablando nutricionalmente, cuando vamos a freír un producto, tiene que ser, bueno, una con un aceite que no sea tan dañino como el que usted usó el día de hoy, que es de maíz. Sí, de hecho, el aceite que más recomendado para fritura es el aceite que se ve así claro. Claro, claro, exacto. Es menos pesado este tipo de aceite. En sí las marcas varían, es cuestión de mercadotecnia, pero el aceite que es mejor es el que se ve claro. Muy buen tip que nos acaba de dar Chef, que puede ser el de canola, que puede ser el de maíz. Así es. Y, por ejemplo, el aceite de oliva es buenísimo o de olivo, pero para freír, nada. Para fritura no sirve. De hecho, el aceite de olivo, ahorita que estás hablando de aceite, estamos hablando de que el aceite de olivo, hay aceite de olivo para ensaladas y hay aceite de olivo para preparación de comida. Eso lo aprendimos ayer con la nutrióloga, ¿verdad, chicos? El aceite de oliva, sí, ya parece escuela. El aceite de oliva extra virgen era para ensaladas. Y el aceite de oliva normal es el que usamos para las preparaciones. Y, bueno, hablando nutricionalmente, pues cambia su densidad, digamos, su saturación del aceite y cuánto absorbe un producto si está ya, digamos, hirviendo o a cierta temperatura. Porque si lo metemos, como usted decía, que no esté muy caliente, va a absorber mucha grasa. De hecho, sí. A que si lo metemos, usted sabrá la forma correcta, pero que ya esté a cierta temperatura, absorbe menos grasa, ¿verdad? Tiene que tener la temperatura, este, aproximada de 175, 180 grados para poder fritar. Y, este, el detalle es que, como vuelvo a repetir, si yo puedo meter ahorita la tortilla, pero el laxo que hemos estado aquí, este, ya la tortilla va a absorber demasiado aceite. Ya se vea mojado, ¿no?, de aceite. Entonces ya no iba a ser, este, nachos si no iba a ser aceite. Claro, ¿y qué más podemos ir adelantando, mi querido chef, en lo que este aceite toma su temperatura adecuada? Ahorita lo que vamos a hacer, que es algo muy importante, ¿qué serían unos nachos sin una salsa? De guacamole. No. Ah, pico de gallo. De pico de gallo. Bueno, oiga, y aparte este pico de gallo tan mexicano, tan rico, porque sabemos que el tomate, bueno, el tomate es 100% de nuestra conquista mexicana hacia todo el mundo, le podemos llamar así. La cebolla también, y qué rico, con cilantro, ¿verdad? Siempre le da un rico sabor, y el pico de gallo, ay, se le puede agregar a todo. Así es. A todo siento yo que le da sabor, que si al atún, que si lo podemos agregar a cierto tipo de ensaladas, por ejemplo, con algunas leguminosas como con frijoles, y a todo le da sabor el pico de gallo. Sí, le da buen sabor, y la verdad que es una buena combinación, la verdad que el ingenio mexicano, ahora sí que no tiene precio, y la verdad que, este, pues un servidor ha llevado, este, muchas cuestiones de comida, ¿no? Entonces, este, sí te das cuenta demasiado que lo que es la comida mexicana tiene una variación enorme. No por nada, pues, este, nombrada, ¿no? Patrimonio inmaterial de la, de cultural de la humanidad, ¿no? La gastronomía mexicana, y no estamos diciendo que en otros países del mundo no tengan una amplia gastronomía. Sin embargo, es que los mexicanos de todo a todo nos las, nos las ingeniamos, ¿no? Yo creo que esa también es una de las características, que somos muy ingeniosos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un corte que se llama doble cicelado. Ay, ya, a ver, voy a poner atención ahí. Sí, esto, esto es más fácil cortada así. Les voy a explicar por qué, porque vienes y cortas nada más acá. Mire, qué bonito, qué técnica. No, hombre, a mí no me sale, pero qué bueno que me están metiendo en estos momentos así de fácil para que yo aprenda algo de ustedes. Entonces, ya de aquí ya vienes y bajamos nuestro corte. Ay, qué bonito. Parece que estamos cortando un iglú. Y ya están saliendo nuestros cubitos. Ay, perfecto. Entonces, de aquí ya tenemos cortado fácilmente nuestra cebolla. Esa es la ración de cebolla que vamos a necesitar. Así es, suficiente para nuestros nachos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a empezar a preparar lo que es nuestro pico de gallo. Nuestra deliciosa pico de gallo. Y vamos a volver a checar ahorita aquí nuestra temperatura. Sí, todavía le hace falta un poco en lo que seguimos con nuestro corte. Con el corte. Vámonos a una pausa, mi querido chef. Mientras tanto, ustedes quédense con nosotros. ¿Nuestra señora familia ya se preparó su cafecito, su té? Mándenos mensaje al 9932-0132-888. Volvemos porque vamos a cocinar nachos y hamburguesas. Regresamos. Ya comenzó la temporada de frentestríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura, aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Sí, y puede presentarse nubosidad, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los gnósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Juntos nos protegemos más! Es más fácil respirar con cubrebocas que con mascarilla de oxígeno. Más sencillo lavar nuestras manos que soltar para siempre la de alguien a quien queremos. Más agradable evitar los lugares concurridos que quedarnos para siempre en uno. Ante la cuarta ola de esta pandemia, no seamos parte del problema, sino de la solución, porque estamos juntos en esto. Tampoco olvidemos que si nos distanciamos hoy, es para estar más unidos mañana. Disfruta de música, espectáculos, entrevistas, reportajes y mucho más en este día. Este día, este día. Lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Televisión tabasqueña, donde lo bueno pasa. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Continuamos familia de Así de Fácil. Estamos preparando los nachos y ustedes apenas nos están sintonizando. Estamos con el chef ejecutivo de Johnny's Burger, el chef Edgar. Y bueno, vamos a preparar el día de hoy nachos y también unas deliciosas hamburguesas que son especialidad de la casa, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos haciendo, mi querido chef? Ahorita lo que vamos a hacer, nos quedamos cortando lo que es el tomate. Vamos a cortar nuestro tomate. Lo vamos a hacer de esta manera. Ok. Hay muchas maneras de poder cortar el tomate. Sí. Y realmente, este, pueden hacerlo de esta manera igual. Hay quienes no les gusta, no son amantes de la, ¿cómo se llama? Semilla. De la semilla, del tomate. Ok. Entonces, este, igual se puede cortar solo lo que es la corteza y se deja lo de, lo de en medio. Y ya se, se hace aparte. Entonces, ahorita estamos cortando nuestro tomate. De esta forma. Y qué, y qué fácil, ¿verdad? Sí, de hecho. Por eso se llama Así de Fácil. Así de Fácil. Eso. De hecho, este, ahorita vamos a terminar de preparar lo que es nuestra pico de gallo. Claro. Que es lo que siempre recomiendo mucho es tratar de cuidar mucho lo que son nuestros cortes, que vayan todos parejos, para tener, que se vea bonito, ¿no? Muchas veces, este, yo entiendo que por las prisas de hacer comida y las amas de casa que tienen muchas cosas que hacer, este, los cortan, pero, este, por eso estamos aquí diciéndoles cómo lo pueden cortar de bonito, para que se vea bonito, para que cuando llegue a la mesa, digan, guau, mi mamá cocina rico. No, y que es muy importante de, ahora sí que de la vista nace el amor, ¿no? De hecho. Muchos platillos, a lo mejor, son muy ricos en sabor, pero luego si no le ponemos, de repente, una presentación agradable, sobre todo, ¿sabe para quién es chef? Para los niños. Así es. O sea, los niños y con los niños, la mente de los niños que a veces, bueno, pues, por supuesto, tienen un pensamiento mágico, así se le dice, inclusive hasta los 6, 7 años. 8 años todavía, si no jugamos con la presentación un poquito, pues, a veces no se nos antoja, aunque sepa muy rico. Igual el marido va para conquistar la panza del marido, el corazón del marido hay que conquistarlo por la barriga, ¿no? De hecho, todo hombre así tiene que ser conquistado, si no, no es conquista. Si no, no es conquistado, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, la mayoría de los hombres, hoy en día la gente se ha vuelto muy deportista, muy fitness, y pues, sí, sí importa mucho, pero pues de vez en cuando una buena comida no deja de ser tentación. No, y qué bueno, el maíz tiene muchísimas propiedades. Déjenme y les cuento, por ejemplo, estas tortillas de maíz que vamos a convertir en nachos en unos momentos, ¿verdad? El maíz tiene muchas propiedades nutritivas, como la gente no sabe que tiene mucho calcio. ¿A poco? Sí, tiene mucho calcio, muchas veces decimos, toma muchos lácteos, mucha leche, pero el maíz, nuestro maíz mexicano tiene mucho porcentaje de calcio, entonces, a veces dicen, no, que ya no comas con su tortilla de maíz, no, sí consume, nada más que hay que cuidar la cantidad, máximo unas cinco al día, a veces nos pasamos, ¿verdad, mi querido? No, perdón, ¿cuántas tortillas te comes tú al día? Cuatro, dice, perdón, ¿o le creen o no le creen? Cuatro kilos. No, hombre, ahí sí ya estuvo mal, ¿verdad, chef? Aquí les voy a enseñar lo que es el corte, el otro corte que les dije para sacar lo que es la semilla. A ver. Entonces, vamos a ir rodando aquí en nuestra tabla nada más. Nuestro tomate, y ya nada más cortamos lo que es el pico y dejamos esto acá. Ah, mire, qué bonito, no, pero es que usted lo hace ver tan fácil, yo lo hago y, pero bueno, practicando se empieza, ¿verdad? Sí, de hecho, esto es práctica. Es práctica. Es práctica, la cocina es práctica, todos sabemos que esto es práctica, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es venimos y comenzamos a cortar acá. Ay, qué rico. Y como algo tan sencillo se podría decir, ¿no? Como unos nachos, darle una bonita presentación puede hacer un cambio en el platillo. De hecho, sí, o sea, va, en la presentación de los platillos siempre tiene que ver mucho lo que es, este, los cortes, la dedicación que tú le haces a un corte, o sea, todo eso tiene que ver, porque mucha gente piensa que el comer es, este, de hecho, sí, hay gente que le gusta comer la comida toda revuelta. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, este, no, o sea, sí está rico. Están esos famosos bowls ahora, ¿no? Sí, de hecho, está todo rico, pero pues no, no, no está guau. No tiene presentación. Ajá, no tiene presentación. Entonces, pues, siempre hay que tratar de cuidar una muy buena presentación en los platillos. Bueno, y aparte es que nos dice un máster en la cocina, ¿verdad? Un chef que estudió para eso, pero sí me parece que son tips muy buenos que podemos hacer en casa. Y yo siento, no sé si es mi idea, chef, usted me va a desmentir, porque yo a una servidora me cuesta un poquito lo de los cortes, ahorita estoy viendo de qué manera lo hace, que cambia un poquito también el sabor. Sí, de hecho. ¿Verdad? A veces sí. Si haces un corte muy grande de cebolla, por ejemplo, de cilantro, de repente le das la mordida al taco o a lo que se lo hayas agregado, ¡ay, ya sabe un chorro de cebolla! Ya no sabe a cómo debería ser el complemento. Sí, de hecho, por eso son muy importantes lo que son las recetas. Sí. Este, porque ahí te dice las cantidades, o sea, pareciera que no, pero cada receta te trae la cantidad promedio o equilibrada de cada cosa, tú lo debes de saber. Por supuesto. Entonces, todo plato trae cierto equilibrio, tanto de sabor como también nutricional. ¡Ay, sí, qué rico! Entonces, pues, todo con una muy buena receta, pues, sabe excelente. Sabe excelente y más con nuestro pico de gallo, que el tomate, déjenme y les cuento nutricionalmente, tiene mucho potasio. ¿Sí lo sabía, chef? No, lo sabíamos. El tomate tiene mucho potasio. Luego les ha pasado, chicos, y allá familia de así de fácil, que sufren un poquito de calambres, de repente han tenido calambres en sus extremidades, brazos o piernas, es por falta de potasio. Y el tomate es una muy buena fuente de potasio, además de que casi no tiene calorías. Su contenido es más en agua, pero sí tiene muchos nutrientes, sobre todo potasio, así que hay que consumirlo. La cebolla ni se diga, ¿verdad, chef? Tiene propiedades antibacterianas, igual que el ajo. Entonces, aparte de que le da un sabor muy rico, nos ayuda, sobre todo ahorita que queremos combatir todos los virus, bacterias y demás, ¿no? Sí, el ajo igual es un antiséptico. Un antiséptico, exacto. Entonces, está muy bueno todo. ¡Ay! Se nos apagó. Se nos... A ver, ahí vamos. Ok. Ahí va. Y también la de atrás. Es que esa es su máxima temperatura. Sí, 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 está bien. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a meter nuestras tortillas. Y ahora sí ya está. Ah, mire. Qué rico. ¿Aproximadamente cuánto tiempo las vamos a dejar friéndose? Un aproximado de entre cuatro o cinco minutos. Ah, poco. Sí. Bien poquito, ¿verdad? Sí, de hecho, es como... Es el factor que les decía. Nuestro aceite ya está bien... ¿Cómo se llama? Bien caliente. Por lo tanto, pues, produce fritura rápido. Y sabe que me encanta que esto también se podría aplicar en las papas fritas. Así es. De hecho, así es. La temperatura correcta para unas papas fritas son 170... 175, máximo 180. Y eso que dependiendo igual qué tipo de freidora o dónde lo están friendo para que no se pase. Ahora entiendo por qué no me salían las papas fritas, ¿eh? No, de hecho, sí. Ahora entiendo. En todos los lugares donde... ¿Cómo se llama? Donde venden este tipo de productos ya a nivel... ¿Comercial? Comercial. Saben que... No más bien saben. Cada quien averigua su... ¿Cómo se llama? Sus secretos para lograr una papa perfecta. Sí. En este caso nosotros en Johnny's vendemos boneless y alitas también. Ah. Entonces, igual, todo eso en nuestras temperaturas, tratamos de cuidar mucho eso. Entonces, pues, también es muy importante saber qué tanto tiempo de cocción se lleva cada producto que tú vendes. No, y me encantó que con la temperatura adecuada, con el nivel de aceite adecuado, podemos tener unos nachos perfectos. Así es, así es. Así que hay que hacerlo en casa, consumir nachos. Y bueno, también otra idea podría ser, digo, si lo queremos como el de Johnny's Burger, puede ir, pues, fritos los nachos. Ahora, si los queremos a lo mejor un poquito más light, podríamos hornear los nachos, ¿verdad, chef? Sí, igual. También pueden quedar tostaditos. ¿No les pasa que en el restaurante luego llega alguna chica fido o algo y les dicen, esto sí lo quiero frito, esto no lo quiero frito? De hecho, nosotros en el restaurante también vendemos ensaladas. Ah, pues, ahí está. Si vamos con el novio o la novia, dependiendo quién ande, ¿verdad?, de dieta o que ande intentando hacer fitness, pues, uno pide ensalada y el otro pide hamburguesa y se come mitad y mitad, ¿no? Sí, vendemos, tenemos ensaladas, entonces, lo que hacemos es, este, ¿cómo se llama? Complementar, ¿verdad? Ajá, complementar. Claro, entonces, lo que estamos, lo, realmente, la, tenemos ensaladas y tenemos todo lo que es igual los snacks y también bebidas. Ay, qué rico. Este, tenemos, este, cocteles. Ándale, por si nos queremos portar mal. Sí. Chef, ¿qué le agregó ahorita al pico de gallo para que no nos saltemos ningún paso? Porque luego en casa nos dicen, ¿qué le agregaron? Le agregué limón. Limón. Es para darle el toque, maestro, hay mucha gente que vive con el limón, sueña con el limón. Que a todo le ponen, ¿no? No, sí, la verdad, les soy sincero, hasta el frijol le han puesto el limón. Bueno, ¿sabe qué sabe bien rico? Que a mí me gusta, pero no con limón directamente. ¿Ha probado el frijol con puerco? Ah, sí. En caldito. Sí, 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 como no. Pero si uno hace una salsa de chile machito con limoncito, sal y se lo agregas al frijol con puerco, bueno, pues es delicioso, ¿no? No, no, sí, eso es otra cosa. Ah, se le antojó, chef, se le antojó. No, eso es otra cosa. Y hablando de frijol, ¿estamos haciendo el frijol? Sí, estamos lo que es dándole una calentadita a nuestro frijol, que está aquí, que lleva nuestro nacho. Ah, mire, muy completo. Entonces, estamos hablando de que estos nachos son un alimento muy completo porque, mire, llevan las leguminosas, que es el frijol, lleva la tortilla de maíz, que es el carbohidrato, y lleva las verduras, que son los tomates, la cebolla. Aparte, ¿le vamos a agregar guacamole o no? Sí, y aparte lleva nuestra proteína igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a...? Vamos a terminar rápido esto. Vamos a agregarle un poquito de sal. ¡Qué rico! ¿Sal al gusto? Sal al gusto. Ok. O sin sal. Mucha gente igual le gustan las cosas sin sal. Ay, a mí no. O sea, yo sí me cuido y recomiendo que coman poquita sal, pero sí, yo creo que la sal le da un toque fundamental, ¿no? Sí, de hecho, sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar nuestra carne. Y aquí tenemos nuestra carne. ¿Y qué vamos a hacer ahorita con nuestra carne? La vamos a cortar en tiras. Podemos prender de una vez esta. Esta de una vez. Vamos a una pausa, mi querido chef, mientras vamos ahora sí que encendiendo, calentando la parrilla. Vámonos a una pausa. Usted está en así de fácil, ya casi están estos listos, estos nachos tan ricos, ¿eh? Volvemos. Ah, bueno, encendemos esta. Descubre cómo la ciencia y la tecnología tuvieron que enfrentarse a un enemigo silencioso, la enfermedad del COVID, generada por el virus SARS-CoV-2 en la serie documental COVID-19, la ciencia aprueba. Una producción de Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y la Universidad de Guadalajara. Lunes y jueves, 13.30 horas, por Televisión Tabasqueña. Olvídate de hacer largas filas. Ahora, para pagar tu recibo del agua y otros trámites, es más fácil con la aplicación SEAS. Búscala en App Store o Google Play y descárgala. Crea una cuenta y contraseña, llena un pequeño formulario y listo. Ahora podrás pagar tu consumo, realizar reportes, facturar comprobantes y mucho más. Con la app del SEAS, todo es más fácil. Comisión Estatal de Agua y Sanamiento. Gobierno de Tabasco. Disciplina, motivación, salud y bienestar. Verte y sentirte mejor, que sea tu motivación. Lógralo con un entrenamiento personalizado con su rueta fitness. Sábados 9 de la mañana y domingos 11 de la mañana. Por TVT, donde lo bueno pasa. Estamos en pleno invierno y aunque en Tabasco siempre mantenemos un clima cálido, es importante cuidarse por los cambios bruscos de temperatura. Les invito a ver Punto de Encuentro con el tema prevención de enfermedades respiratorias en personas mayores. Les espero en Punto de Encuentro los domingos a la 1 de la tarde y los jueves con repetición a las 4 de la tarde por Televisión Tabasqueña. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos. Podrás encontrar las corrientes. Sacando el mar estarás entre o las corrientes. Regresamos. Así de fácil. Si usted apenas nos está sintonizando o se perdió de algo, no se preocupe porque en la tarde suben el programa completo a YouTube y también estamos en vivo y queda el programa guardado en Televisión Tabasqueña, arroba Televisión Tabasqueña. Vamos a leer algunos mensajitos en los que nuestros queridos chefs adelantan estas recetas. Fíjense, dicen, saludos al programa Así de Fácil. Las papas son más ricas, son saludables y son horneadas, ya que las fritas sueltan una sustancia carcinógena. Bueno, es que una sustancia carcinógena, estamos hablando de que pueden algunas sustancias, digamos, cancerígenas, ¿no?, por decirlo así. Las papas fritas pueden contener una sustancia denominada glisadamida, la cual aparece debida a las altas temperaturas con las que se cocina. Saludos al programa Desde el Corazón de Texas. Desde el Corazón de Texas, chicos, les mandan saludos desde Texas. El doctor Marco Chico, que siempre es fan de la televisión tabasqueña. Por acá nos dicen, nos están viendo desde Balancán y ponen Julissa guapísima. Te mando un besote. Nos ve desde Balancán, mi querida Dulce Landero, que te mejores pronto, chula. ¿Sabes qué? Te quiero y te adoro. Y pues ya sabes, man, ahora que ya va a haber boda, apréndete estas recetas de Johnny's Burgues. Pero bueno, vamos a seguir, mi querido chef. ¿Ahora qué estamos haciendo? Pues ahorita estamos sacando lo que es la carne de la, ¿cómo se llama? De los nachos. ¿Qué tipo de carne vendría siendo esta, chef? Esta es carne de cirlón, la que nosotros estamos manejando. ¡Ay, qué rico! Casi nada, ¿verdad? Es cirlón. Que es un sabor delicioso. Sí, de hecho, este, igual, este, manejamos buen producto, buena calidad en lo que es el restaurante. Y como dice, igual, creo que dijiste que es el doctor, ¿no? El doctor Marco Chico. Igual nosotros manejamos ahí en el restaurante unas papas horneadas. Uf, pues ya, quedan comprometidos para venirnos a ayudar a hacer unas papas, ¿no? Para otro programa, qué rico. Bueno, ustedes la van a hacer y nosotros nada más wichiwichi, guachaguacho y platicamos. Está bien, de hecho, este, ya casi terminamos lo que es nuestro producto. Ah, el primer platillo, que son los nachos. El primer platillo, lo que vamos a hacer, vamos a reservar todo lo demás, vamos a comenzar sacando nosotros esto aquí, vamos a comenzar con lo que es nuestra hamburguesa, la primera, que es la Patrick Mahon. Ah, me encanta. ¡Qué rico! Oigan, es que les platico que me platicaba el chef Edgar, que en Johnny's Burger tienen este concepto de atletas, atlético. Entonces, tienen todos los nombres de sus platillos, casi tienen nombres de atletas, como este, ¿cuál era el que vamos a hacer ahorita? La Patrick Mahon. La Patrick Mahon, que es un ex futbolista de americano. Así es. Y también vamos a hacer otra, ¿verdad? Si nos da tiempo, la Andrea Agassi, que es también un exjugador de tenis. Entonces, bueno, por eso es que podemos encontrar, y también en el restaurante tienen este maravilloso concepto. Sí, ahí en el restaurante tenemos muchas más hamburguesas. Tenemos igual la que es la Jesús Gallardo, que es con tostones. Tenemos también lo que es la Messi, tenemos una que se llama Maradona. Estamos viendo en pantalla, mi querido chef, los ingredientes. Mientras usted está con los nachos, vamos a decir los ingredientes de la Patrick Mahon, porque esta es una hamburguesa deliciosa que vamos a preparar en unos instantes. Entonces, lleva carne molida 150 gramos, igual pan de hamburguesa, queso manchego, una pieza, tocino, dos piezas, champiñones y también sal y pimienta. Lo que me encanta de las hamburguesas, chef, es que son un tanto prácticas, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Un tanto prácticas, pero a la vez, hablando del platillo, si es un platillo balanceado, es un platillo súper balanceado. ¿En qué lo ayudo, chef? Nada más voy por la tabla. Por la tabla, perfecto. No te preocupes. Es un platillo súper balanceado, porque mire, llevamos la hamburguesa, que es el carbohidrato, ¿no? El pan de hamburguesa. Así es. La carne también lleva lo que es las verduras. Es un alimento súper completo. A veces, ahorita después de hacerlo, vamos a platicar por qué nos podríamos exceder en grasa, pero en realidad comer una hamburguesa a mí se me hace muy fenomenal y sobre todo algo muy rico y completo nutricionalmente hablando. Creo que se nos volvió a... A ver, vamos aquí. A darle a la temperatura. No, vamos a cambiarla acá. Creo que no quiere agarrar ese lado. Ahí estamos. Vamos a cambiarlo por acá para que ya tengamos listos nuestros nachos, ¿no es verdad? Sí, nos estamos atrasando con nuestros nachos. Así es la cocina, ¿verdad? Todo bajo presión, todo bajo presión. Así pasa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y aquí ya tenemos nuestros nachos. Vamos a apagar lo que es nuestra freidora. Y ya tenemos listo aquí nuestros nachos. Ese es un papel absorbente, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Se usa en cocina. ¡Qué rico! Para disminuir la cantidad de grasa. Así es. Así es. Para eso se usa. Esa es la técnica que... independientemente que igual la pueden poner en un cernidor para que... Para que esta... ¿cómo se llama? Absorba. Este, no. Escurra un poco de grasa. Perfecto. ¡Qué bien huele el cirlón! ¡Qué rico! Aquí estamos ya trabajando nuestro cirlón. De este lado va a estar el chef Luis Fernando. Va a estar trabajando lo que es el guacamole, en lo que nosotros terminamos con esto. Sacando lo que es nuestra proteína. Lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Es comenzar a montar lo que es nuestro... Nuestro nacho. Perfecto. Y, este... Y vamos a comenzar a hacer nuestra hamburguesa. ¡Me encanta! Es que quisieron tirar la casa por la ventana y estamos teniendo nachos, dos tipos de hamburguesa. Pero qué rico. También para que ustedes allá en casita conozcan las variedades que tienen en Johnny's Burger, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Hasta qué punto se debe cocinar la carne, chef? Este, hay variaciones de términos de carne. A un servidor, sí, le gusta... Tres cuartos. No. Tres cuartos es el promedio que la gente le gusta. Ya casi cocido, ¿no? O bien cocido. Sí. Bien. A la mayoría creo que le gusta bien cocido, ¿no? A mí me gusta, este... Así como blue. Diga la verdad. ¿Cómo? Término blue. ¿Con sangrita? Ah, más o menos. De hecho, no es sangre. ¿Qué? Es como sanguasa. No. Aguasangre. Aguasangre, ¿no? ¿Qué vendría siendo? No, se llama muglovina. Ah, ¿qué es lo que le...? A lo que le da el color, en este caso, a lo que es la proteína. ¿Pero de alguna forma ya está cocido? Ah... No del todo. Ajá, o sea, a ciertas temperaturas, sí. A ciertas temperaturas, sí. Hay muchas técnicas de cocción igual de para ese tipo de cosas. Sería como sellado o un sellado a la inglesa o también sería también un ahumado. Entonces, ahí lo estamos manejando. Por allá, nuestro chef Luis Fernando está haciendo el guacamole. ¿Qué le está agregando, chef? Él está agregando al guacamole lo que es sal, limón y lleva crema. Ah, lleva crema. Sí. Sí, he visto unos tipos de guacamole así. ¿Para qué es la crema? ¿Para darle más consistencia? Sí, un poquito más. De por sí, el aguacate tiene grasa. Cremosidad. Ajá, grasa y cierta cremosidad. Entonces, es como para que darle un poquito más de sabor. De sabor. Ah, qué rico. Y aparte de sabor, un poquito de cuerpo a nuestro guacamole. Voy a hacer estos nachos, ¿eh? Y los voy a etiquetar a ustedes. ¡Wow! Y voy a ir a comer también para allá, no se preocupe. No, cuando guste, estás invitada. Porque se ve deliciosa la receta. Se me hace que todas las recetas que hoy nos trajo son muy prácticas para hacerlas en casa. Sí, mire, todo es sencillo, pareciera que no. Lo más complicado siempre de lo que son las recetas más rápidas es el proceso antes de. Y ya de bien para armarlo, es práctico. Es práctico. Entonces, esto lo puedes hacer viendo un partido, viendo una película. O antes de y ya disfrutas la película, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, aquí estamos trabajando. Ya huele. Delicioso, ¿verdad? Entonces, yo ahorita ya tenemos ahí nuestro nacho. Perfecto. Vamos a montar, ¿verdad? Vamos, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a pasar la carne aquí en nuestro plato porque vamos a montar en aquel. Sí. Entonces, y aquí nuestra carne la vamos a dejar de este lado. ¡Ay, qué rico! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora acá? Vamos a sellar, vamos a poner nuestra carne de hamburguesa. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a poner nuestra carne de hamburguesa, vamos a agarrar un poco de este mismo aceite que tenemos acá. Ok, estamos reciclando, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que realmente en la cocina hay muchas técnicas para seguir mañas sucias. Ah, ajá. No, pero está bien, ¿no? Porque también igual, imagínense que desperdiciemos tanto en casa. Claro, si el aceite se quemó mucho, ya no es recomendable usarlo. Pero, por ejemplo, si observamos este aceite quedó prácticamente transparente igual. Sí, así es, de hecho, hay tiempos de vida del aceite, entonces, ese aceite para fritura sirve todavía, sirve para, igual, para hacerlo otra vez comida, pues, este, compartirlo en la comida. ¿De qué carne es la hamburguesa, Chef? Esta carne es una carne especial que estamos usando, que es, este, 70-30. Ah. ¿Por qué se dice 70-30? A ver, dígame usted, instruyanos a todos. Es carne con grasa. Ah. La carne debe llevar algo de grasa, 70% carne, 30% grasa. O sea, nutricionalmente, 70% proteína, 30% grasa. Ajá, y la grasa no es mala, y de hecho, vamos a comenzar a contar nuestro tiempo. Sí. ¿Alguien lleva por ahí mi tiempo? A ver. ¿Son cuántos? Tres minutos. Tres minutos de cada lado. Ajá. Tres minutos, tres minutos y medio de cada lado. Yo, yo, yo me hago cargo del tiempo. Responsable de eso. Responsable de eso. Ya soy la, no voy a decir que porque luego se escucha raro, ¿no? Pero soy la ayudante de cocina. La ayudante de cocina. ¿Qué es lo que vamos a hacer igual acá? Sí. Vamos a poner tocino. Uf, ¿es tocino de cerdo o de pavo? Es tocino de cerdo. Para darle este sabor jugoso. Yo, yo te dije que ayer fue nutricional. Hoy, hoy no me hago responsable. Es jueves, el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo quiere. Vamos a darnos un gustito. Y es que, mire, chef, yo les he platicado siempre en el programa que siempre estoy, que es este día, que mientras llevemos una dieta balanceada, el 80% de la semana, el 20% podemos darnos ciertos gustos, como hoy, con una hamburguesa y unos nachos. Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer en lo que está nuestra carne? Ay, el tiempo, el tiempo. Y ya va el tiempo. ¿Qué? Vamos a montar nuestros nachos acá. Ah, vamos a ver la forma correcta de montar los nachos, chicos. Ponemos primero la tortilla, ¿no? Así es. Los nachos. Ponemos nuestra tortilla aquí. Perfecto. Aquí vamos a poner nuestra tortilla. École. Muy bien. Y me encanta porque es un platillo para toda la familia. Así es. De hecho, es un plato para compartir. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos queda un minutito, ¿eh? Para darle la vuelta. Ok, ¿un minuto? Sí. Buena guardiana. Ay, yo pendiente de lo que el chef me dice. Ahora que agregamos, incorporamos los frijoles. Vamos a agregar frijol. Ay, qué rico. Ay, no. Esto es frijol. Yo creo que ahí sí no les voy a dejar nada. Permítanme, ahorita les enseño. Ah, muy bien. Perdón, disculpen, cámara. Tiene que ser frijol refrito. Sí, de hecho, el frijol recomendado para esto puede ser el frijol bayo. Ah, muy bien. El cafecito. Andele, exacto. Porque el negro tiene como un sabor un poco más fuerte, ¿no? Sí, de hecho, sí. De hecho, regularmente el frijol bayo se usa en el norte. En el norte. Es... Ah, no, yo todavía. Todavía queda... Todavía. No nos marca el reloj. Ahorita que marca y le damos la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestro queso cheddar. Ah, qué rico lleva queso cheddar. ¿Qué otras opciones de queso le podríamos poner, chef? ¿O es recomendable con el queso cheddar? Es recomendable el, ¿cómo se llama? El cheddar para este tipo de cosas. Para que sea un poquito más, este, que se diluya más, ¿no? Ajá, exacto. Un poquito más líquido. Sí. Y aquí lo tenemos ya. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Ya tenemos aquí esto. Lo que vamos a poner ahorita es nuestra carne. Hay que darle la vuelta ya. ¿Ya? Eh, ya vieron. Sí soy una buena ayudante de cocina. ¿Por qué no tienen fe en mí? Vámonos a una pausa y regresamos con más. Está usted aquí en Así de Fácil. Estamos haciendo la hamburguesa. Ya estamos a punto de terminar los nachos. Volvemos, ¿eh? No le cambien porque esto está quedando riquísimo. ¡Oh, yeah! Ya me puse la segunda vacuna. Yo también. Y pensar que llevamos más de un año sin vernos. Dicen que el amor no espera. Pero en esta cuarentena miles de historias tuvieron que hacerlo. Y hoy se escriben con más fuerza. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Todos los sábados acompaña a Paco Mesa en un recorrido por diversos puntos del Estado. Y así, juntos conoceremos anécdotas, vivencias e historias de vida que te harán decir Así es mi gente. No te lo pierdas todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Así es mi gente por Televisión Tabasqueña. Así es mi gente. Así es mi gente. Mantente informado y al día de lo que acontece en Tabasco, México y el mundo, a través de la cobertura de nuestros espacios informativos en vivo, Marisol, Mateos y César Baeza, los esperan con lo más relevante del día en la segunda edición Noticias TVT. Lunes a viernes de 14 a 15 a 30 horas por Televisión Tabasqueña. Donde lo bueno pasa. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Ay, ya regresamos. Estamos sobre el tiempo, familia. Así de fácil, pero no sin antes leer algunos de sus mensajes en lo que nuestro querido chef Edgar termina de montar estos nachos. Nos dicen por acá, muy buenos días, muy buena receta. Cocinen algo delicioso. Nos lo dice Claudita González Sánchez, que nos ve a través del Facebook. Claudia, mucho gusto, dice María Zapata. Saludos, muy buen programa con Julissa Bravo, muy animada. Gracias, chula. María, espero que estés anotando todas las recetas para que en casa las lleves a cabo. Este programa a nosotros nos encanta que nos estén viendo. Muchas gracias. Y vámonos con el chef porque está terminando de montar. No, qué ricura. Es una montaña de nachos, chef. Aquí está. Dios mío. Oigan, pídanle permiso a mi productor. ¿Puedo comer uno? ¿Puedo probar uno, chef? Pues yo digo que sí, no sé. A ver, si me da chance el productor. Miren, a mí no hay que me rueguen. A mí no hay que me rueguen. Yo lo pruebo. Ahí voy. Con todo, ¿va, chef? Sí, con todo. Ahí va. Va con todo, si no, no vale. Ahí va, chicos. A la una, a las dos. Bueno. Delicioso, chef. ¿Está sabroso? Pasa la prueba. Pasa la prueba. Delicioso. Me quedé sin palabras. Un alimento súper completo. Lleva frijol, que son las leguminosas. Lleva el maíz, lleva el aguacate y la carne. Pero estamos haciendo la hamburguesa. La hamburguesa ya la tenemos ya casi lista. ¿Te acuerdas? El tiempo de la vigilante, ¿cuánto era? Ay, tres minutos y medio ya. Ya está más que lista. Ah, qué. Miren, por andar glotoneando y comiendo y degustando. Es que estoy degustando sus platillos. Es normal, es normal, es normal. No te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a montar nuestra hamburguesa ya sobre nuestro pan. Esta es la Pablo. No, no. La Patrick Mahón. Ah, esta es la Patrick Mahón. Ay, Dios mío. Ya le cambié el nombre. Esta es la Patrick Mahón. Tantito, tantito, no pasa nada. Empezaba con P, empezaba con P. Sí, el único problema era que, ¿cómo se llama? Que esa hamburguesa es. Ay, no, qué divertido me estoy dando con los chefs, de verdad. Acuérdense, están los chefs, el chef ejecutivo y también Luis Fernando, ¿verdad? Sí, Luis Fernando. No sé, yo también le cambio el nombre a Luis. Discúlpame, óigame, de Johnny's Burger. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ponerle... Ajá. Los champiñones. Bueno, qué delicia, chicos. Chef, ¿estos champiñones son de lata o son naturales? Estos son de lata. ¿Podríamos utilizar naturales? Igual, igual. Para que haya gente que casi no le gustan las cuestiones enlatadas. Es válido. Así es, así es válido. Muy bien. Es válido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Sí. Vamos por la carne de la hamburguesa. ¿Igual el mismo tiempo? El mismo tiempo. Ayudante de cocina. Vamos a ver qué horas son. Ok, perfecto. El mismo tiempo para que por lo menos tengamos una, ¿eh? A ver. Muy bien. ¿Esta carne de qué es, chef? Es la misma carne. Igual el mismo tiempo, tres minutos. El mismo tiempo. Ok. Y que es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a poner igual cirlón aquí mismo. Vamos a agregar algo de sal. Esperamos salir un poquito con lo que es la hamburguesa. Ahorita vamos a acomodar bien esta para que se vea presentable. Qué rico. Bueno, pues ya sí, de por sí se ve apetitosa, mi querido chef. No, así que la verdad que todo lo que es hamburguesa es un excelente producto. Sí, eso hablábamos al inicio del programa. Muchas veces, la verdad, chicos, como usted decía, chef, la gente satanizamos de la cultura fitness o que nos cuidamos las hamburguesas. Y no es cierto. Una hamburguesa es un alimento rico en vitamina B, en proteína y, por ejemplo, en esta que le agregamos champiñones, en verduras, en carbohidratos. ¿En qué nos podríamos pasar un poquito? Nos podríamos pasar un poquito con las papas fritas o si le complementamos con alguna otra cuestión frita. Pero si nos comemos una hamburguesa tal cual con unas papas horneadas, ustedes están comiendo un alimento súper saludable, ¿verdad, chef? Así es, así es, claro que sí. Aquí estamos con la hamburguesa. Todavía estamos sobre tiempo, ¿eh? Sí, todavía estamos a tiempo y armamos una y ya tenemos los nachos. Ay, qué rico. Chicos, ¿se les quiere o no se les quiere? Sí, no, casi. Ayer estaban felices porque eran tacos al pastor de atún, pero hoy pues yo creo que, no, hombre, se van a dar vueltas, sobre todo perdomo. Qué bueno que les guste, qué bueno que está bien. Ahorita, el tiempo, nuestro tiempo, ¿cómo vamos? A ver, vamos con el, ya saben que soy ayudante de cocina, todavía, chef, dos minutitos. Ok, ok. Dos minutitos, pero sí nos da tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? El chef Luis Fernando ya tiene aquí los panes, ya los tiene con mayonesa. Sí. Y le vamos a poner en la tapa de arriba, es sugerido siempre poner todo lo que son los vegetales en la parte de arriba. Mire, para que no se nos descalabre la hamburguesa, ¿no? Así, entonces vamos a poner lo que son nuestros vegetales en la parte de arriba. Ajá. Y vamos a, ¿cómo se llama? A poner nuestro tomate, nuestra cebolla, todo allá arriba. Ah, ¿y por qué en la parte de arriba? Para que quede bien acomodadita, bien prensadita. Sí, lo que pasa es que ahí va el secreto. A ver, yo quiero saber secretos de los chefs. El, vamos a decir que el orden organeléptico de la hamburguesa. De la hamburguesa, sí cuenta. Sí cuenta, porque regularmente la gente lo que hace es poner todo lo que es la lechuga y todo lo que es los vegetales abajo. Todo abajo, ¿no? Y al momento que tú le pones la carne, ¿qué crees que pasa? Es mucho peso, ¿no? Se llama la lechuga, ¿no? Ah. Entonces, por eso a veces se ve la lechuga así toda de parramada. Ah, ya la entendí. Por el calor. El calor es lo que hace que la lechuga se baje mucho. Qué rico. ¿Qué tipo de lechuga estamos poniendo ahí? Estamos usando una lechuga romana. Romana, qué bonito. Estamos usando también tomate bola. Y ahorita vamos a aplicar todo esto. Ahí está. Ya estamos sobre tiempo, Chef. ¿Cuánto está? Nos queda, pues, como medio minuto, pero yo creo que se aplica. Sí. Vamos a darle vuelta y qué es lo que voy a hacer aquí. Voy a venir. Igual, volvemos a contar el tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a salir justo a tiempo con los tres platillos. Ustedes no se preocupen. Así es la cocina y así es la televisión. Así que en esto nos entendemos. Siempre estamos sobre tiempo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar champiñones. Ay, los champiñones bien ricos, ¿verdad? Quedan bien rápido. Eso es lo que me encanta de las verduras, que no necesitan mucho tiempo. Y más si las queremos como crujientes a veces. Así es, así es. O ya no se le necesita tanto tiempo de cocido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Es tratando de, ¿cómo se llama? De que todo quede al mismo tiempo. También vamos a agregarle queso gouda. Ah, bueno, qué rico. ¿Una rebanada? Sí, una rebanada. Oiga, pues hoy aprendí muchísimas cosas. Ay, no, de verdad que este programa de cocina está aprendiendo tantas cosas. Por eso ustedes siempre con esa presentación tan maravillosa de la hamburguesa, la lechuga toda bonita. No, hombre, yo la hago en mi casa y diría usted la lechuga toda ya quemoteada. Aplastada. O sea, aplastada. Bueno, eso es lo importante. De hecho, lo que importa aquí es que todo tenga buen sabor. Ay, sí, ¿verdad? Todo tenga buen sabor. Qué rico, qué rico. Entonces, aquí estamos trabajando. Esta, ¿cómo se llama? La Andrea Gassi, ¿verdad? La Andrea Gassi. A ver si nos pueden regalar rapidísimo la receta de Andrea Gassi porque creo que no la pusimos. Así es. Nada más en lo que se termina de cocer la carne porque esta es otra preparación, ¿verdad? Así es, otra preparación. Perfecto, qué rico. El queso gouda. Me encanta. Oigan, chicos, vean esta preparación y es un alimento súper completo. Volvemos a incluir vegetales como la lechuga, el jitomate, la cebolla y los champiñones. Ahora, ¿qué necesitamos, Chico? Lo único que vamos a hacer es que vamos a poner la otra pieza de carne por el tiempo. Lo vamos a poner acá porque lleva doble pieza de carne. Ah, ok. Por el momento la vamos a presentar así, ¿no? Sí, ajá. Pero si en casa la hacemos, la podemos hacer con la doble pieza de carne. Así es, entonces doble pieza de carne lleva. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es la vamos a presentar así. Ah, muy bien. Porque no teníamos regular. En el restaurante se sirve con doble pieza de carne. Es una de las hamburguesas más grandes que hay en el restaurante. Ahí estamos viendo los ingredientes de la hamburguesa Andrea Gassi. Carne de res molida, que es la última que estamos preparando de 300 gramos. Una pieza de pan, queso amarillo dos piezas, cirlón. Imagínense qué rico y qué completo. Champiñones pueden ser en lata o no, ya lo decía el chef. Queso gouda que le da un sabor exquisito. Lechuga y soballa morada. Ya estamos sobre el tiempo para preparar. Sí, ya estamos saliendo. Ahorita estamos saliendo ya de esto. Para preparar la última, chef, porque ya nos vamos. Ya estamos ya a punto de terminar. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a colocarla y ya presentamos ahorita nuestro plato. Perfecto. Aquí es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? Regularmente todo esto nosotros lo hacemos en plancha, por eso te digo que es un poco complicado acá. Claro, porque es un poco más rápido en la plancha, ¿verdad? Sí, es más rápido en la plancha, pero aquí lo que estamos agregando es nuestro queso gouda. ¡Ay, qué rico! Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a agregar nuestro queso ahí. O sea, son dos tipos de queso. Sí, así es. ¡Ay, chef! ¿Cómo podemos contactarnos? La dirección de este maravilloso restaurante. Tenemos las líneas, tenemos, ¿cómo se llama? Los Facebook. Los pueden encontrar como Johnny's Burger Bugambilia, Johnny's Burger Dicentenario, Johnny's Burger 16 de septiembre. Las sucursales están en 16 de septiembre. Andrés García, ahí en el primero de mayo. La otra sucursal está aquí en, ¿cómo se llama? En Paseo Tabasco y Ruiz Cortines, y la otra aquí en Avenida Bicentenario, en la Plaza Cedros. Yo no sé si es que les gustó tanto el programa, la conducción de los chefs y de una servidora, o es que están esperando a las hamburguesas. Están esperando a la hamburguesa. No vean, chef, cómo le están haciendo así, miren, que ahí le pasan y le hacen así, que si la después... Miren, 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 miren. Vamos a hacer esto. Vamos a pasar esto acá. Vamos a montar la última hamburguesa, chicos, la de Andrea Agassi. Ahí va. Ok. ¡Qué rico! Vamos a montarla. Y la vamos a hacer de la siguiente manera. No, hombre, qué delicia, ¿eh? ¡Qué delicia! Repito, la hamburguesa original del restaurante es con doble carne. Ajá, pero por cuestiones de tiempo y de que se aventaron tres platillos en muy poquito tiempo, bueno, pues... Entonces... ¡Aún así se ve gigante! ¡Qué rico! Aquí están nuestras hamburguesas. No creo que a Celedonio le gustaría esa hamburguesa doble, ¿verdad, Celedonio? La ponemos por acá, Chef. ¿Aquí? De este lado. Acá. Que acá presentamos. Bueno. Vean qué delicia, chicos. Me voy a mover para que vean. Ahí tenemos las dos hamburguesas, chicos. La Andrea Agassi y... Patrick Mahón. La Patrick Mahón, porque ya le había cambiado yo el nombre. Muy rico, la verdad. Pues, bueno, muchas gracias, Chef Edgar de Johnny's Burger. Chef ejecutivo, igualmente, a tu hermano Luis Fernando, ¿verdad? A los chefs de Johnny's Burger. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita. Está usted en Así de Fácil. Ya están listos nuestros amigos de este día. Sigue con nosotros en Televisión Tabasqueya. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!